¿Dónde demonios o a quién demonios le llegan todas estas ganancias? Y voy a embarcar a nuestra invitada del día de hoy y le voy a preguntar si ella se imagina a quién le van. Paulina Arres, abogada especialista en propiedad intelectual y comunicadora. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ricardo, muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí contigo, como siempre. Al contrario, muchísimas gracias por tu paciencia y por la deferencia de tomarnos, como siempre, la comunicación. Paulina, pues ya viste esta tienda virtual de la Suprema Corte de Justicia. Pues, ¿qué te parece el Poder Judicial? Un llaverito, un masito, ¿qué es lo que tú quisieras? Pácil, fácil, barabara. Bueno, saludo antes que nada a ti, a producer, a toda la audiencia. Siempre es un gusto estar aquí. Y efectivamente nos encontramos con esta página, esta tienda virtual del Poder Judicial que nos indigna. A ver si podemos poner la página para irla platicando, irla desmembrando. Lo primero que sale en la página son libros, lo cual no me parece mal. Incluso creo que alguna vez yo físicamente compré un libro en la librería que está en la entrada, ¿no? Ah, pero físicamente no a través de esta... Ok. No, y lo cual me parece algo normal que informen que haya libros que en ocasiones no los encuentras en otras librerías. Hasta ahí todo me parece sin problema, sin tema. Pero el siguiente punto, que es precisamente el de los artículos promocionales, desde el título a mí me hace un shock, ¿no? Este, me hace mucho ruido porque dentro de mi área de especialidad, bueno, yo defino los promocionales como una... como ofrecer un servicio o una marca ante los clientes. En este caso no estamos hablando de un negocio, de una empresa, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nada tiene que estar haciendo promocionándose, ¿no? Este, entonces a mí me molesta muchísimo esa... esta categoría de promocionales. Me molesta muchísimo que están con estos artículos, con su... con el logotipo, como dijeron en el chat, muchos de ellos completamente innecesarios. Y, bueno, esto yo lo platiqué en días pasados con Eric Obregón, que él es del Comité de Morena en Alemania, una persona muy preparada. Y en uno... bueno, su respuesta, que fue por WhatsApp, me gustó mucho. Realmente apareció un texto muy congruente y me gustaría leerlos. Bueno, es la definición de artículos promocionales. Es un medio de comunicación entre clientes y marca. No hay dos. Me parece totalmente una falta de respeto que la Suprema Corte tenga promocionales. Bueno, entonces les voy a leer el texto de Eric Obregón. Dice, si alguien les pregunta qué puedo entender por neoliberalismo, mándenle el link de la tienda en línea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es solo por lo económico, es lo ético y moral que está retorcido por los desvalores neoliberales. Hay una analogía en el Nuevo Testamento, y no es porque sea religioso, más bien va por lo ético. En Marcos 11, Salmos 15 al 18, cuando Jesús entra al templo en Jerusalén y da latigazos a los comerciantes y voltea las mesas con mercancías, les dice, mi casa será llamada lugar de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús, el antineoliberal de la antigüedad, venden portabolsas, que no sé qué sea eso, en la página de la Suprema Corte, de la tienda, con la leyenda ni una más, ahora vamos a platicar de eso. La Suprema Corte haciendo negocio con una causa del pueblo de México, ahí no más. Por eso digo, el problema son los desvalores o antivalores que promueve el neoliberalismo. Eric Obregón. Y creo que son muy atinadas sus palabras. El neoliberalismo es lucrar con todo, poner el comercio, el dinero ante cualquier cosa, aquí básicamente hasta por encima de los valores. Cuando él habla de este portabolsas, vamos a ver dentro de los artículos promocionales, hay tres categorías, o cuatro. A ver si me ayudas, producer, en la página. Dice artículos de uso personal. Vamos a abrirlo. Es un artículo en particular, que yo tampoco sé qué signifique un portabolsas. A ver ahorita que nos aparezca aquí en la pantalla. Es una bolsa más grande que la bolsa que va a cargar, ¿no? Sí, no sé, sale como un ganchito así, no sé si sea para las bolsas del súper, que molestan. Exacto, es este. Portabolsas con imagen de mural. Este mural, bueno, esta imagen es un fragmentito del mural que está dentro de la Suprema Corte de Justicia. Quienes no hayan estado ahí, tiene un mural muy, muy grande de Ángel Ismael Ramos. Y este es un fragmento, vienen muchas, digamos, muchas imágenes y muchas injusticias, y esta es una de ellas. Y dice la frase, ni una más, hace rato que estabas hablando, Ricardo, que nada más de las mujeres y del aborto y demás. Aquí esta causa en particular es por lo de las muertes de Juárez. Y a mí me parece abominable, vomitable, que vendan este artículo promocional con una frase que representa muertes. Y que además tomen un fragmento de ese mural mostrando una cara dura de la realidad, una cara triste, una cara del dolor, ¿no? Y que estén sacando tajada con esta, o ventaja económica con estas ventas, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad quedé impactada cuando vimos esto. Y yo también, igual que tú, quería preguntarme, bueno, ¿y esto se reporta? ¿Estas ganancias? Mira, sí, exacto. Al principio pensé que eran unas esposas, pero creo que no. Creo que es para que no te lastimen los dedos con las bolsas de plástico. La verdad no ubico bien, no entiendo qué sea. Pero me parece un acto deleznable, como dices tú. Dice productor que se pone en la mesa y en el gancho pones la bolsa. Ah, ya, mira, estoy sacando a reducir que yo no veo restaurantes caros. Tienes razón, tienes razón. Sí, ya se me hacía que para las bolsas de plástico no estaba dirigido al comercio. Esto se ve bastante más, no sé, me da la impresión que quien adquiere esto son como más fresones. No sé, ¿tú qué opinas? A mí me parece... A mí me parece deleznable. Estoy completamente asombrado. Malamente asombrado porque, en efecto, lucrar con este dolor que viene a puntas, con esta frase que ha sido una frase de lucha, una frase que ha identificado las batallas de muchas mujeres, con un dolor para todo el país y que estos personajes digan, bueno, vamos, ¿qué te parece si ponemos esto en este portabolsas? Y vendemos, y lo vendemos, y yo creo que va a ser muy atractivo. ¿Quién demonios va a comprar una cosa semejante? Pues yo creo que varias personas, porque hay artículos, Paulina, que dice ahí que están agotados. Sí. Están agotados. Entonces, muchos. Yo no sé qué pensaría Maricela Escobedo, yo no sé qué pensarían las madres de las mujeres muertas, desaparecidas, que vean que la Suprema Corte de Justicia, más allá de estar haciendo justicia, porque todos sabemos que esto es lentísimo, que se queda corta, que nos quedan a deber, como juzgadores, como justicieros, nos quedan a deber. Yo no sé qué pensarían cuando vean esto, cuando vean que esa frase, que ellas lo gritan con dolor, con el mayor dolor que puede existir en el mundo, que ha de ser perder a un hijo, y ver que ellos lo tienen en la tienda. Y esta máscara también me ha dado una... Está quedando una mascada, yo no sé de marcas, Paulina, a ver si tú nos puedes ayudar, nos puede ayudar la audiencia, pero dice, marca Pineda Cobalín, si es que así se lee, $1,141 pesos, una mascadita de 54 centímetros por 54 centímetros, pues una mascada cuadradita. Pues ahí también, si usted le agrega al carrito, y va haciendo sus agregados. Yo no tenía ni la menor idea de que esto sucediera, pero cuando te vas metiendo, ah, pues aquí está la página, pues son artículos. Sí, caros, poco accesibles para mucha gente. Yo le he visto esa marca mucho en los aeropuertos, en la Ciudad de México, en el de Tijuana, y es una marca cara. Que no debería. Pues en la corte están haciendo eso. Oye, Ricardo, te propongo algo. ¿Por qué no hacemos una compra en línea? Para ver el proceso, a ver qué nos arroja el sistema, qué nos dice. Tendría que ser de algo que no esté agotado, porque casi todo está agotado, está agotado. Pues está muy bien, ¿sabes por qué? Porque esto le va a dar la temperatura y la información a la gente de si de verdad estos artículos están a la venta, y si hacemos esa compra, pues va a poder ver la audiencia. Esto lo estamos haciendo completamente en vivo, público memorioso. Hoy, cuando es 11 de julio de 2024, son las 10.39 o las 22.39 de la noche en Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a hacer esa compra, a ver quién nos arroja. También me interesa ver el recibo a nombre de quién sale. Supongo que hay una asociación o a ver, ahí debe de venir. Perfecto, mira. Lo voy a hacer aquí desde mi teléfono. No puedo compartir mi pantalla. Ah, antes de hacer la compra, te quiero mostrar otra cosa que también me llamó muchísimo la atención. A ver si Producer me ayuda a entrar nuevamente a la página, en artículos de catálogo. También hay una pluma que menciona que es color metálico. Pero cuando entras a la, esa que está ahí, pluma ejecutivo color plata. Cuando entras al producto, le das un poquito más abajo y te muestra que también la tienen disponible en color rosa. de, o sea, podría ser casualidad, pero de cuándo acá el color rosa también es parte o, o sea, ¿por qué de color rosa? Del mismo color del INE, de la María Rosa, de Xochitl Galvez. Yo no sé si esto sea. Y el portal, el portal es azul, como el pan, ¿no? Exacto. Ni siquiera son los colores de la Suprema Corte. Yo no sé si eso es casualidad. A ver, vamos a comprar algo, algo que no esté agotado. Este está agotado, produce. A ver si. Está agotado. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Qué será? Algo también barato, porque los precios no vayas a comprar la máscara. No. Además no me la pondría jamás. No, este, ¿qué te parece? Hay otras plumas, ¿no? Todas están agotadas. ¿Hay un portagafete? Es que se vende como pan caliente. Sí. Pero te propongo algo todavía, mejor. Bueno, no sé si sea mejor. Hace ratito dijiste que querías decirle al, bueno, a los ministros, o al poder, a la Suprema Corte, querías decirle algo. Dijiste, si no mal recuerdo, dijiste, ¿qué demonios? ¿A dónde demonios se va ese dinero? Así es, ¿a dónde demonios se va ese dinero? ¿A dónde demonios se van esas entradas? ¿A dónde demonios y a qué persona, pues, se está administrando? ¿Quién se lo está gastando? ¿Quién lo? ¿Quién está recibiendo toda esa lana? ¿Por qué no? No sé si se puede. En algunas compras a veces te permite poner algún mensaje, te preguntan que si es regalo. ¿Por qué no compramos cualquier cosa y le ponemos ese mensaje y lo mandamos en el domicilio de envío, lo mandamos a la Suprema Corte? El portagafete. El portagafete me parece bien, porque pues también, a ver. Bueno, a ver si me deja meterle la, tu pregunta. A ver, ojalá que sí. Comprar ahora, 14 pesos. Correo electrónico. Todavía me da la oferta, la posibilidad de enviarme novedades y ofertas por correo electrónico. Híjole, para que estés atenta y salgan las novedades de la temporada, de los artículos promocionales de la Suprema Corte de Justicia en la Nación. Esto parece delirante. Sí. Parece una pesadilla. ¿A quién lo dirigimos? ¿A la ministra Norma Peña? Por favor, a la ministra que se está oponiendo y dice que esto no es un botín. Se opone a la reforma al Poder Judicial. Dice que esto no es un botín. A ver si le puedes poner ahí algún mensaje, algún recado para la ministra, la presidenta, que tantos golpes de pecho se da. Este, perfecto. Ya está dirigido a la ministra Norma Lucía Piña, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Dirección? A ver, ¿quién tiene por ahí? Ahí debe de estar la dirección del Poder Judicial. Eso está en el centro histórico, pero no sé. A ver, busquemos. A ver, ¿quién me ayuda? Ahorita buscamos la dirección. Todo esto lo estamos haciendo público memorioso en vivo. Aquí lo estoy comprando en vivo. La Suprema Corte de Justicia está en José María Pino Suárez, número dos, en el centro histórico de la Ciudad de México. José María Pino Suárez, ¿número qué? Dos. José María Pino Suárez, número dos, colonia, centro histórico. Centro histórico. Ok, código postal. Cero sesenta sesenta. Sesenta y cinco, ¿no? Aquí, bueno, ahí dice cero sesenta sesenta y cinco. Ah, bueno, yo tenía este otro, porque ya ves que tiene una entrada por José María Pino Suárez y la otra la tiene por donde está la merced del refugio, no me acuerdo cómo se llama esa esa calle. Ok. Pero bueno. Es Cuauhtémoc, ¿verdad? Es la alcaldía Cuauhtémoc, en efecto, aquí en la Ciudad de México. Caray, ¿qué cosa estamos viendo público memorioso? ¿Están vendiendo esto como si fuera unos auténticos mercachifles? No, esto, esto es inaudito, porque, pues, lo puede comprar cualquier persona. Cualquier persona puede comprar estos artículos promocionales, andar con su masito de llaverito, con su pin, con su plumita, con sus sacapuntas de colores de la Suprema Corte de Justicia. Hay de colores, ¿eh? Para que vea usted. Está agotado. Está agotado también. No se puede comprar el sacapuntas de la Suprema Corte de Justicia, porque está agotado. se están, se están hinchando de billetes y todo esto no forma parte del presupuesto. Corbata. No creo que la corbata. Mira, ajá. Me cobraron 75 pesos por el envío. Caray, 75 pesos por el envío y costó 14 pesos. Y es ahí mismo. Sí. Realmente nada más van a subir dos escaleras. Pero aquí está, en total van a ser 107 7 pesos. Entonces, ahora la voy a pagar. Se puede pagar en Walmart, Bodega Horrera. Y ya. También, o sea, tienen aquí de todo. Hay ejercicio que está haciendo Paulina en este momento público memorioso y pues resulta que sí, los los artículos promocionales sí están a la venta para que no vayan a decir el día de mañana después de haber visto los datos duros que no, que eso no se que eso era una broma que estaba inhabilitado que en algún momento pasó y ya no. Pues ahí está. La compra ya la hizo Paulina. Ahí está. 107 pesos pagó. El envío muy caro, nada más se subieron dos escaleras y pues bueno, ahí están haciendo su negocio redondo y estos son los productos baratos. los productos que hay, hay varios que ya se agotaron, hay otros de marca que están muy caros y que vaya usted a saber quién los compra, la corbata azul también, como el pan. Carísimas. Ajá. 756 pesos. Corbata y 756 pesos para que la este, la luz calaine si quiere. esto que es, a ver, es una carpeta de piel, si usted quiere carpeta de piel tamaño oficio, pues puede comprarla también ahí, con el escudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a pagar 1027 pesos más gastos de envío. Política de envío, ¿qué dice la Política de Envío? A ver, vamos a leerla, dice, los servicios de entrega solo serán realizados por la empresa de mensajería y paquetería Estafeta Mexicana SADCB en lo sucesivo Estafeta, en servicio estándar y únicamente serán envíos en la zona metropolitana y en el interior de la República Mexicana. Los gastos de envío serán pagados en una sola exhibición en moneda nacional para el consumidor. Esto se cuantifican en función del peso total de las publicaciones editadas y los artículos promocionales adquiridos, los cuales se darán a conocer al momento de realizar su pedido y se calcularán de acuerdo con la tabla siguiente. Hasta un kilo 93 pesos, hasta dos kilos 118 pesos, tres kilos 143, cuatro kilos 168, seis kilos 219, siete kilos 244 y así va subiendo. Va subiendo y se llevan una. Hay gente que puede llegar a comprar 25 kilos de productos promocionales por 698 pesos el envío para un. Sí, ¿no? Y por lo visto tienen muchas compras, hay muchos productos agotados, tienen todo tipo de facilidades, te aceptan pago por PayPal, por tarjeta, pago en Walmart, pago en Bodega Herrera, o sea, es una página muy formal y seguramente tiene muchas ventas. Yo no sé realmente tampoco a dónde va todo esto, quién lo reporta y sobre todo lo molesto es que exista, lo molesto es que exista. ¿Te aparece la opción de facturación? No. ¿Ahorita que hiciste la compra? No, pero a lo mejor entrando, ahorita lo busco, seguir comprando, descargar el recibo sencillo, pero no, voy a ver aquí en el correo a ver si me llegó el recibo, aquí está, confirmación de pedido, gracias por tu compra. ¿Te confirmaron por correo electrónico? Ajá. Ok, pues es una una especie de Amazon de la corte. Sí, 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 fíjate que no dice, y era lo que íbamos a checar, ¿verdad? También, no dice quién emite la factura o el recibo, viene dirección de envío, dirección de pago, este, pero, que si tienes alguna pregunta, responde, envía un correo electrónico a tienda virtual, scjn, arroba, mail, scjn.gov.mx, entonces, puedo solicitar una factura mañana y vemos a ver quién lo está facturando. Estaría muy interesante, estaría muy, muy interesante. Exacto, ahí está la factura electrónica, como nos está diciendo, bueno, el kiosco también, es que hay una información muy interesante, fíjate, es, depende de la Dirección General de Comunicación Social, o sea, ¿qué es esto? La Dirección General de Comunicación Social, que, ¿para qué estaba teniendo este kiosco? O sea, dice, la difusión del quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la venta de artículos promocionales con iconografía relacionada a la justicia, depende de la Dirección General de Comunicación Social. Ese, a ver, eso es difusión del quehacer de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el quehacer de la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con un sacapuntas y con un llaverito y con un termo, a mí me parece esto una absoluta burla. Lo tenemos que redactar, Paulina, y darlo a conocer, lo estamos dando a conocer ahora mismo en vivo, pero esto tiene que recorrer y recorrer, no le digo que los medios de comunicación corporativos, porque allá, simple y sencillamente, no le van a dar cabida, porque están defendiendo ese último bastión, el bastión donde les dan chayote, a través precisamente de la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia, lo que tenemos que hacer es darlo a conocer a través de los medios de comunicación alternativos, a través de las redes sociales, y Paulina, has hecho ahora mismo en vivo una compra que yo en determinado momento dije, bueno, pues a lo mejor nosotros somos muy malpensados y esto va a marcar un error, no lo venden, lo dejaron ahí, no sé, en una presidencia pasada, habrá que ver también si es solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si también en el Consejo de la Judicatura tienen su tiendita, híjole, Paulina. Como dices, es absurdo y además escudarse con que están promocionando el quehacer de la Suprema Corte, ¿en qué cabeza cabe que vender artículos de alguna manera va a comunicar la labor social o la justicia? no tiene absolutamente pies ni cabeza, esto es un negocio por donde lo quieras ver y como decía Eric, esto es la descripción gráfica del neoliberalismo, ver negocio en todos lados. ¿Recuerdas que también Xochitl Galvez registró su nombre, su imagen, todo, seguramente también querría vender y apropiarse de todos los, según ella, promocionales si hubiera ganado, así como López Obrador que existen miles de amblitos y todo eso, que López Obrador jamás ha exigido ninguna regalía, ningún pago ni ningún derecho, dijo adelante, háganlo y lo agradece, pero esta corriente neoliberal es buscar negocio, anteponer negocio, que si los programas sociales no son redituables, que si el tren vaya cuando va a ganar dinero, todo es siempre decir el dinero, el dinero, el dinero, y el bien social realmente te pasa desapercibido, no, no les interesa, no les interesa, lo único que buscan es negocio. Negocio, defender el bastión, seguir mamando, perdónenme, pero es el verbo adecuado, de la ubre, de la ubre, de, pues, del erario, y dicen ellos que son productos artísticos, nos está poniendo hace un momento producer, productos artísticos, le llaman, y aquí tiene, pues, esto que es el fragmento de la obra que tanto ha dolido y ha calado, hay, pues, una información que simbra y que nos hace pensar que simple y sencillamente ahí en la corte se tiene que renovar, se tiene que acabar, tiene que haber una reforma a fondo, y no tiene que ser paulatina, tiene que ser ya, tiene que someterse eso al, pues, al, al avance democrático que está experimentando este país y la Suprema Corte de Justicia no puede ser un bastión conservador y bueno, pues ahí defendiendo todo, pues, porque están haciendo ya se ve negocios a costa del pueblo de México vendiendo cualquier cantidad de chacharitas, porque como ganan muy poco, pues, se tienen que ayudar, se tienen que ayudar, será muy interesante, le vamos a escribir a la dirección de comunicación, a la dirección general de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia haciéndole varios cuestionamientos, Paulina, le voy a escribir esta misma noche para que mañana temprano vean el cuestionamiento, yo ya sé de entrada que no nos van a responder, pero el planteamiento se lo vamos a hacer y ojalá nuestros colegas que van a la conferencia presidencial mañanera, pues le preguntaran al presidente López Obrador si él sabe que hay una tienda virtual de artículos promocionales de la Suprema Corte de Justicia cuyas ganancias quién sabe dónde demonios van a parar. Exacto, yo mañana voy a conseguir la factura que seguramente está facturado ahí donde leíste donde hacen las anotaciones sobre cada palabra, seguramente está por la misma Suprema Corte, pero vamos a tener eso como evidencia y lo hacemos público, claro que sí, ayúdenos aquí a compartir y pues vamos a a seguir denunciando, como dices, no es que tengamos, no es que estemos obsesionados con la Suprema Corte ni mucho menos, pero es que nos da material, realmente uno ni siquiera es que lo esté buscando, ¿no? Tan es así que esta tienda nos había pasado desapercibida por muchísimos años. Así es. por casualidad uno se entera de, seguramente todavía hay muchísimas cosas bajo el agua que no hemos visto. Y vamos a seguir investigando, yo te agradezco muchísimo tu participación, que nos hayas tomado esta comunicación y ese análisis y ese ejercicio, Paulina, pues ha sido muy, pero muy revelador, tétricamente revelador. ¿Con qué cierras, Paulina, y dónde te sigue el público memorioso? No, pues cierro como siempre agradeciéndote, es un placer, un honor estar aquí contigo, saludo muchísimo a todos, gracias por los comentarios, aquí lo estoy leyendo rapidito los que me han saludado, los que no me conocen, soy Paulina Arres, me encuentran en todas las redes con este mismo nombre, Paulina Arres, en X estoy como Paulina Marcas y muchísimas gracias por todo, les mando un abrazote y aquí estamos en contacto. Al contrario, Paulina, muchas gracias a ti, que tengas una excelente noche. Igualmente. Pues ahí tiene usted público memorioso, a Paulina Arres ha hecho pues que nos quedemos perplejos, nos ha hecho pensar y repensar qué más cosas efectivamente como plantea ella, estarán cocinándose, a espaldas del pueblo de México. ¿Qué? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos elementos? Nosotros ya llevamos un tiempo pre...